Paso al anteúltimo, a la última charla, es una charla sobre hacia dónde puede llegar esta moneda, a qué valores puede estar llegando y un análisis de Carlos Mastatón, que es un especialista en hacer proyecciones de precios a Bitcoin y otros activos. Carlos, bienvenido, muchas gracias una vez más y gracias por haber esperado. Bueno, a mí me han llamado a esta sesión simplemente para responder una pregunta. ¿Puede el Bitcoin alcanzar el nivel de un millón de dólares? La respuesta decididamente es positiva en ese sentido, pero lo que hay que establecer es cuándo, de qué manera y a través de qué secuencia de ondas. En este sentido, ustedes saben que yo soy, los que me han leído alguna vez o escuchado en Espacio Bitcoin, seguramente habrán observado que para mí el pasado condiciona el futuro. La magnitud de los movimientos de cualquier producto financiero en el mercado, más allá de sus fundamentos, porque los fundamentos están incluidos en el estudio del comportamiento de los precios, el pasado determina el futuro. Si la primera onda alcista del Bitcoin es aquella que empieza desde el enero del año 2009 hasta noviembre del año 2013, que yo creo que realmente es la primera oleada del Bitcoin, la que va desde 0,0025 dólares hasta 1.163 dólares en los días gloriosos de MTGOX, esa es la primera etapa del Bitcoin. La segunda es la corrección gigantesca que vimos nosotros en el año 2014 hasta el 18 de enero del año 2015, esa caída que fue desde 1.163 hasta 152 dólares, 157, 162, según el exchange que estemos considerando. Y lo que vimos después es el inicio de una tercera fase, que fue la que culmina en diciembre del año 2017, recuerden, 19.666. O sea que entre enero del 15 y diciembre del 17, prácticamente tres años de alza, nosotros lo que vimos es esa subida de 152 a 19.666, que es lo que después da lugar a una retracción, que fue la fuerte retracción del año 2018, con la caída de 19.666 a 3.123 dólares por Bitcoin. Lo que vemos después es, en realidad es la actualidad, estamos transitando el movimiento ascendente del Bitcoin contra el dólar, que comienza en diciembre del año 2018, en 3.123, y donde vimos hasta el momento 64.895, que fue hace cuatro meses, 64.895, que por ahora es el máximo histórico. Y desde ese máximo histórico vimos un retroceso hasta 28.600 o 29.200 dólares. Pero todo el movimiento que estamos ahora navegando es el que comienza en diciembre del año 2018. Quiere decir que desde diciembre del año 2018, 3.123 hasta 13.880, que toca en junio del año 2019, hasta 3.850, que toca en marzo del 2020, hasta 64.895, que es el número de hace cuatro meses, hasta 28.600, que es lo que vimos hace cinco o seis semanas. Todo eso es parte del mismo movimiento. Pero a este movimiento le está faltando un máximo, que es el que ahora vamos a ver. Y mi opinión es que lo que ahora vale 49.234, la verdad que es un día muy importante hoy, los productos están volando. Pero yo tengo la cuenta de a dónde va a ir este movimiento. O sea, el que empieza hace cinco semanas, 28.600, 29.200, hasta dónde va a ir, y le voy a dar mi opinión. Yo tengo dos números. Uno es 357.934. O sea, nuevamente, lo que ahora vale 49.212, que comenzó hace cinco semanas en 28.600, tiene como objetivo 357.934. Y segunda extensión posible es 464.342. A uno de esos dos niveles vamos. O sea, no vamos al palo verde de Bitcoin en forma directa. Vamos más adelante, en forma indirecta. ¿Qué es lo que yo observo después de estos 357.000 o 464.000? Que para mí es máximo de acá un año. O sea, antes de un año, los productos que ustedes tienen, si todavía tienen Bitcoin, pero ni hablar de otros que por ahí suben más todavía, pero lo vamos a ver en 357.000 o en 464.000. Va a haber un gran escándalo mundial con esto, porque ya todo nuestro sector, que se ha convertido casi en un movimiento político, tiene en jaque a la Reserva Federal de Estados Unidos. Ya no saben qué hacer, ya no saben qué inventar para parar estas monedas descentralizadas que no las maneja nadie. Obviamente hubo años de mucha violencia. El 2014, el 2018, fueron años tremendos. Casi nos fundimos. Si no tuviese el Tether, y no sé qué pasaba con esto. Atacaron el Tether. El Tether salvó Bitcoin hace tres años. Pero imagínense lo que va a ser en 464.000. Es más, hay un nivel donde los dólares físicos, los dólares físicos, digo, no los dólares de los sistemas bancarios que son toneladas, pero los dólares físicos del mundo, se van a igualar con el Market Cap del Bitcoin alrededor de los 95.000 dólares, que lo vamos a ver este año. O sea, yo creo que esa va a ser una grandísima noticia. El Bitcoin vale más que todos los dólares físicos del mundo. No sé si alguien va a sacar la cuenta. Yo creo que sí, se van a avivar. Ahora, ustedes vieron cómo son los periodistas. Bastante atrasados vienen con sus comentarios. Son bastante malos. Ni que hablar de los profesores de las universidades, que son directamente gente totalmente dormida. Pero bueno, señores, yo creo que a esto vamos, lo vamos a ver en los próximos 12 meses. 3.57.4.64. ¿Qué veo después de eso? Habrá una caída fuerte. Porque ahí estaría terminando todo lo que empezó en 3.123 en diciembre del año 2018. O sea, nuevamente, 3.123 diciembre del 2018, 357.000 o 464.000 máximo para julio del año que viene. O sea, a más tardar para máximo el año que viene. Y después vamos a ver una caída que a mí me da 84.000 dólares de baja o 136.000 dólares de baja. Vamos, o sea, cuando toquemos 3.57 o 4.64, vamos a ver que nuestro querido producto retrocede hasta algo así como 330.000 dólares. 330.000 dólares es lo que da más. Y además va a tardar como un año en llegar ahí. No va a ser una cosa rápida. Va a haber un movimiento lateral donde ya nos vamos a estar yendo para el año 2023, casi el año 2024. O sea, que yo no veo el millón de dólares rápido. No lo veo. Veo que ahora vamos. Vamos a hacer lo mínimo. 357.000 o 464.000. Después vamos a bajar 130.000 dólares. O sea, en 3.23, que es muchísimo. Y después sí, ahí sí les quiero decir que ya para el año 2026, el número que me da, que son los grandes objetivos de mediano plazo del Bitcoin, y escucha este número que tengo, 1.658.700 dólares por Bitcoin. 1.658.700 dólares por Bitcoin para el año 2026, si no lo veo antes. Quiere decir que el millón de dólares lo vamos a ver, para mí, en el año 2025. O sea, no estamos al borde del millón de dólares, sino que va a llevar un tiempo largo que esto valga un millón de dólares. ¿Qué significa esto desde el punto de vista fundamental? Bueno, yo no lo sé, pero me lo puedo imaginar. Me puedo imaginar que, por ejemplo, los que crean que, vamos a suponer a alguien con una pequeña tenencia de Bitcoin, 100 Bitcoin, 150, 200, yo sé que acá hay tipos que tienen miles y miles de Bitcoin, 10.000 probablemente. Pero alguien que diga, qué rico voy a ser cuando esto valga 400.000, cuidado con esto, porque estamos en presencia de una tremenda degradación del dólar norteamericano y de todas las monedas fiduciarias. O sea, lo que vamos a observar en los próximos tiempos es que nominalmente nuestro querido producto va a subir, pero su poder de compra va a ser menor. De hecho, los que hayan tenido posibilidad de viajar a Estados Unidos, aún durante las cuarentenas, pandemias y todo eso, han visto cuánto más valen las cosas ahora que hace dos años. Las cosas que nosotros consumimos, no la lata de palmitos en el supermercado. Estoy hablando de las salidas, los hoteles, las diversiones, los bienes reales, todo eso está carísimo y va a estar mucho más caro. Porque esto que está pasando, este incremento de valor de mercado que vamos a ver en el Bitcoin, también va a ser acompañado por las bolsas de valores, que en mi opinión van a seguir subiendo. Que sí que estamos en las antípodas de un crash deflacionista. Más bien estamos en una tendencia bullish, muy inflacionista, como ninguno de nosotros hemos visto en nuestras cortas vidas. Que estamos hablando de entre 30 y 60 años, en lo que estamos acá aproximadamente. Nunca en nuestras vidas, hasta el momento, habremos de haber visto una voladura de precios en las monedas fuertes del mundo como la que viene ahora. Pero no importa, porque el Bitcoin en 400.000 va a tener menos poder de compra de lo que hoy serían 400.000, pero sí va a tener mucho más poder de compra que quedarse con el dinero fiduciario en una caja de ahorro, en una cuenta corriente o simplemente en una caja de seguridad. O sea, el Bitcoin le va a ganar a todos. Ethereum, ni hablemos, eso da para otra conversación. Ethereum, ni hablar de otros productos que ya ni siquiera rige el término altcoin, shitcoin, está pasado de moda. Seamos respetuosos también de otros proyectos cripto que es indudable que están funcionando, porque si no, no tendrían los precios que tienen. Entonces, en conclusión, amigos, veo el millón de dólares, pero no lo veo antes de cuatro años a partir de ahora. Y me parece que está bien que eso tarde en llegar. Y si tengo un objetivo para el 2026, como les dije, un millón 658 mil dólares. Y los objetivos jugables ahora, técnicamente, para mí son estos dos. 357 mil dólares, 357 mil dólares, 934 mil dólares, y 464 mil dólares, 342 mil dólares. Por supuesto que vamos a ver máximo histórico, estamos muy cerca del máximo histórico, 49 mil. Fíjense la violencia de la subida de las últimas semanas. Estábamos en 28 mil y todo el mundo augurando un crash. Ya subió más de más, ya subió 21 mil dólares de lo que estábamos hace cinco o seis semanas. Entonces, esto viene muy bien. Y ahora, cuando en un ratito veamos un número que empiece con cinco de 50 mil, porque puede ser esta noche mismo, como viene el movimiento, esta noche mismo podemos ver 50 mil. Como todos los sábados, siempre pasa algo en el mundo cripto. Ya estamos en horario de sábado en Asia, estamos en horario al borde de la cero hora GMT del sábado en Europa. Bueno, cuando uno ve el número 50 mil, está muy cerca de 60 mil y de 64 mil. Quiere decir que el máximo histórico lo tenemos en poquito tiempo, muy poco tiempo, porque también va a ser un escándalo. Pero más escándalo va a ser cuando esto valga 95 mil. Yo tengo que sacar la cuenta cuánto es los dólares circulantes. Hace unos meses saqué que me daba 95 mil, 96 mil pesos, 96 mil dólares el Bitcoin equivale a todos los dólares físicos del mundo. No a los agregados monetarios, no al M1, no al M2 norteamericano, ni a otros agregados monetarios mucho más sofisticados. Y ese es el tema. Es decir, nuevamente, para resumir, preparémonos para ver, 357 mil, 464 mil, una retracción importante de 84 mil o de 136 mil dólares a partir de ahí y ya a partir de 2022, 2023 y en el 2025 veremos un millón de dólares y después en el 2026 un millón 658 mil y ahí sí prepárense para ver una caída del Bitcoin del 50-60%. Así funciona el mercado. El mercado, los sentimientos humanos, los comportamientos humanos son los que van determinando las ondas de los mercados. Y después vienen los fundamentos que justifican por qué las cosas se mueven para un lado y para otro. Así que esta es mi opinión. Vamos muy bien. Vamos a festejar. Le diría que celebremos, bailemos y cantemos esta noche, mañana, el fin de semana, porque somos parte de una tremenda revolución, no solamente económica, favorable en nuestros propios bolsillos, alejados muchas veces del poder represivo comunista del Estado, sino además estamos viendo la revolución monetaria más importante de la historia de la humanidad. Repito, la revolución monetaria más importante de la historia de la humanidad. Yo sé que para la mayoría de ustedes que son tecnológicos, son empresarios de la tecnología, esto es una tecnología. Para mí, que soy un hombre del mercado financiero, esto es finanzas puro. Los felicito a ustedes por todo lo que hacen, sigamos adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por tu participación y la única reflexión que me trae esto es la misma que vengo dando casi a lo largo de la conversación, de las charlas, que este valor que se genera en esta moneda se distribuye entre todos los tenedores de la moneda y si un gobierno lo único que hace es evitar que esto se propague, que esto llegue a las manos de varios y lo que trata de hacer es cerrar las puertas a esto, esto va a pasar inevitablemente, igual va a pasar y lo único que va a hacer es que en vez de subirse a la ola va a hacer que se ahoguen los ciudadanos que quedaran abajo. Entonces, la realidad es que hay que ir con prudencia, son números que siempre atraen, qué sé yo, pero un pequeño pedacito de esto igual si llegan implica muchísimo valor para la sociedad que lo incorpora. Así que muchísimas gracias Carlos. Felicitaciones como siempre, mi admiración por todo el trabajo de todos ustedes, por Vito en Argentina, la verdad que han bancado momentos dificilísimos y acá estamos, no nos pueden voltear, felicitaciones, hasta pronto amigos. Gracias. Un abrazo. Gracias.